hola hola qué tal chicas cómo están cómo les trata el invierno a las chicas que viven en los países del hemisferio norte espero que estén muy bien en esta ocasión les quiero compartir 10 outfits en color blanco y marrón para vestir en este invierno estos outfits que te voy a mostrar son muy muy modernos son los últimos looks de las influencias de la moda así que si a ti te gusta el color marrón y por ejemplo te gusta armar este lindo contraste entre un color claro y un oscuro presta atención a estas ideas porque te pueden ser muy útiles en primer lugar vamos a ver un outfit donde la chica lleva un pantalón blanco una camiseta manga larga blanca de cuello de tortuga y arriba lleva un abrigo de cuero se ve que es un abrigo bastante pesado en color marrón y tiene lindos detalles también se puede ver que por dentro está forrado así que supongo que esta chica no pasará frío con este outfit también por supuesto tiene un sombrero muy muy bonito no debemos olvidarnos los sombreros para abrigar también nuestra cabeza en invierno en segundo lugar vamos a ver un outfit donde la chica lleva una falda en color marrón y un suéter en color blanco la verdad es que este outfit con este outfit vas a tener que utilizar unas botas cañas largas porque si no creo que vas a pasar frío por ahí con una falda muy corta pero bueno todo depende de la intensidad del frío que haga donde vives en tercer lugar vamos a ver un outfit donde la chica lleva un jeans en color blanco unos botines en color gris y también lleva una blusa en color nude y arriba un abrigo marrón que tiene en el cuello unos detalles de pelo sintético la verdad es que este outfit me encanta sabemos que ya hace bastante tiempo eso de no llevar prendas en color blanco en invierno ahora se lleva también el color blanco así que este outfit me gustó continuamos viendo el siguiente outfit donde la modelo combinó un pantalón de jeans pitillo con un lindo suéter blanco que se ve bastante abrigado y arriba para cubrir su espalda utilizó un chaleco acolchado que está muy muy de moda en este año 2023 la verdad es que a mí esta combinación me encantó es una combinación súper casual está muy muy bonito también está muy bonito el bolso que está llevando la modelo ahora continuamos viendo un outfit donde la modelo bastante elegante combinó un conjunto tejido se ve que es muy cálido en color blanco utilizó unas lindas zapatillas elegantes en color blanco y arriba un abrigo teddy o esos que son de tela de peluche la verdad es que bastante bastante abrigado este outfit me encantó porque es un outfit casual y un poco también elegante así que está muy muy bonito y también es muy abrigado así que este outfit también me encantó en el siguiente outfit la modelo combinó un short negro de polipiel o de cuero se puso unas camisetas blancas mangas largas de cuello de tortuga y arriba utilizó un abrigo marrón bastante bonito por supuesto acá podemos apreciar que la modelo para no pasar frío utilizó unas botas cañas largas y bastante largas también lo combinó con un lindo sombrero así que este outfit también me encantó en el siguiente outfit la modelo combinó un pantalón de polipiel o de cuero negro también con unas camisetas de cuello de tortuga que son muy utilizadas en invierno y arriba utilizó un abrigo en color marrón en color negro que la verdad es que este abrigo me encantó también en el siguiente outfit la modelo utilizó una falda tejida en color blanco se ve que es bastante abrigado y arriba utilizó un suéter de un modelo bastante moderno que me encanta este modelo de suéter que tiene anudado en la cintura también en un lindo tono de marrón este es un outfit bastante elegante la verdad es que me encantó también en el siguiente outfit la modelo se puso en la parte de abajo ropa blanca digamos el pantalón es blanco no tan blanco más y tirando a color crema color perla un suéter también en color perla de cuello de tortuga la verdad es que este outfit es bastante abrigado bastante cálido no pasaremos frío si nos vestimos de esta manera y arriba la modelo terminó de completar el outfit utilizando un abrigo estructurado digamos de lana de cachemira así que este outfit también me encantó lo combinó con unos botines en color marrón es un outfit casual pero a la vez también es elegante